Hola que tal amigos de Youtube, antes de empezar el vídeo quiero agradecer a todos los seguidores de los vídeos, tanto en Facebook como en Youtube, la comunidad ha crecido bastante y hemos llegado a la poderosísima meta de 100.000 suscriptores, también agradecer a los miembros del canal y colaboradores de la página de Facebook por ese apoyo, sin todos ustedes, todos los vídeos no hubieran tenido sentido, y el día de hoy toca hacer un unboxing especial del botón de plata, quizás para unos no tenga importancia, pero para mi tiene un valor invaluable y no porque sea plata pura, porque si es plata no, ¿la podré empeñar? No no no, mejor no jeje, bueno porque representa todo, suscriptores, vídeos y canal, así que, sin más que decir, vamos con ese unboxing. Bueno plebes pues vamos a abrir esta caja, ojalá papi Youtube nos haya mandado un cheque para reparar el chilaquil jajaja. Te pasaste de burger con el chilaquil, pero vamos a ver que es lo que contiene esta cajita jeje, estoy re emocionado, pinche que vina te hubiera sido por unas kawamas pa celebrar, y como chingados se abre esto. Deja que el tío esponja la abra, así que metele en nitro papi. Se tarda un chingo este compa, pero vamos a ver que tiene jujujú, ya abre esa madre padrino. Pinche Kevin, ¿estás listo? Esto va a estar épico papus jaja, a ver a ver a ver, ¿qué chingados es esto? No mame compa, seguro es un cheque, ya nos podremos armar un fiestón jeje, ¿o no? Achis achis, ¿qué dice ahí padrino? Yo no sé inglés. Pues yo tampoco sé inglés, am, pero si mi conocimiento no me falla, ahí dice que felicidades, y que somos lo mero mero chingón del YouTube jajaja, y que brillamos, brillamos juntos, y no sé qué más dice al chile jaja, a ver háblale al pelos, ese cabrón sabe inglés. Ay no que hueva, mejor ya saca la placa que ya quiero ver cómo se ve, apúrate padrino, quiero enseñársela a mi escuadra, jeje, ya voy a parecerme al donato jiji, digo cierro cierro. Ahí voy ahí voy, a su máquina, no cabe duda que está preciosa esta placa, muchas gracias a todos por el apoyo, esta placa no es mía, es de todos nosotros, ¿se no Kevin? La verdad sí, todos somos una gran familia, y espero siempre sea así, y seguiremos creando contenido que los haga reírse a todos, como ya lo dijo mi jefe, esto es de todos. En verdad muchas gracias por todo el apoyo que han brindado, sin ustedes esto no habría sido posible, y pues tenemos una plaquita muy bonita, jeje, la verdad sí, está bien bonita la placa, la neta me gustó un chingo, jeje, y bueno, espero verlos en futuros videos, cuídense mucho, recuerden no tronar cohetes si hay hierba seca, porque se prende todo, lo digo por experiencia, jeje, y bueno, adiós. La neta sí está chida, aunque me hubiera gustado tener feria para unas chelas y celebrar como se debe. ¿Y si vamos a empeñar la placa? A ver cuánto nos dan. No mames Kevin, qué buena idea tuviste jajaj, vamos pues a ver juju. Ay, 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 muero, muero.